www.achiras.net.es, el portal de Girón. Por las nuevas políticas que están implementándose en nuestro país, por eso queremos conocer, queremos saber cómo es eso de que en un momento dado de la historia, nuestro establecimiento tiene que someterse tal vez a una fusión o tal vez seguir trabajando. Ahora, este estudio hace un análisis de todos estos factores de las instituciones, de las aulas y todas estas cuestiones. Y como les digo, ve lo mejor, trata de ver lo mejor para acá, para Girón. Yo les voy a decir una cosa, a mí me gustaba contabilidad y mi mamá me obligó a estudiar mecánico automotriz. ¿Usted cree que ejerzo la profesión de mecánico automotriz? Jamás. ¿Por qué? Porque no me gusta. Entonces, lo mismo está pasando ahora. Están obligando a que un alumno estudie lo que nunca va a ejercer. Las nuevas disposiciones del nuevo presidente de la República. El señor presidente por varias ocasiones ha manifestado que no se va a cerrar, ni se va a modificar de ninguna manera, ningún colegio ni ninguna escuela. Ustedes suprimieron a nuestro colegio y no nos vienen permitiendo que matriculen desde el primer año. Solo allí ya no permiten incrementar al estudiantado. Es obvio que este año, obviamente tiene 121, 111 años, 140 años. Claro que tiene, pero porque ya se le ha ido suprimiendo, no es cierto, octavo, noveno y décimo. Yo creo que realmente no están dejando a nuestros hijos elegir. Ustedes como que nos están obligando a nosotros y a nuestros hijos a hacer lo que ustedes quieren. Ahorita usted manifestó que es parte del gobierno, que va a ser el Colegio del Milenio. Esto viene del Colegio del Milenio hace cinco años atrás. Y yo escucho unas noticias que el señor presidente dijo que ya no iba a haber un Colegio del Milenio. Al funcionarse es una sola institución educativa, por ende ya no serían 117 me parece, sino ya serían, me invento 500 estudiantes entre las dos instituciones educativas. Los padres de familia de aquí quieren que funcione primero, segundo y tercero de bachillerato. Eso queremos, no es cierto. Esto tiene que ya madurarse porque el próximo año tenemos dos opciones. Un colegio con 90 estudiantes, 4 o 5 profesores o funcionarios. O sea, no hay más. Palabras textuales, te quito, ni han conocido de esto. No sé si me puede repetir el presidente. No, no, todavía no tenemos. Ni conocen absolutamente. Por supuesto que no van a conocer. Ellos van a conocer cuando mandemos el informe técnico. Ahí van a conocer. Entonces, queremos así, o sea, no nos demos tantas cuentas ya que se funcione el colegio. Yo tengo niños, tengo una niña aquí y también tengo allá. A mí me da lo mismo que lo que pasa con el colegio. Ya pues, que se queden bonitos, que se queden con los bonitos recuerdos. Apoyen lo uno o lo otro. Ya saben cómo quedamos con fusión o ya saben cómo vamos a quedar sin fusión. ¡Gracias!